En total podríamos poner en circulación 15.000 millones de euros que nos ayudarían a Cataluña a poder hacer frente a esta emergencia absolutamente extraordinaria y económica. Porque las medidas, el factor tiempo es importantísimo, lo tenemos que solicitar ya ahora mismo, presidente. Y yo tengo que hacer responsable al gobierno de España, si no se toman estas decisiones ahora mismo, de asfixiar a Cataluña, de comprometer y de entorpecer la recuperación económica de Cataluña si no tenemos este dinero. Porque con nuestro presupuesto exclusivamente no vamos a poder hacer frente a todas esas reclamaciones. Comprometer también las políticas sociales absolutamente necesarias para nuestros trabajadores, para la gente más vulnerable, para las familias. Cataluña ya solo de gastos pide 5.000 millones de euros y que las soluciones que nosotros pedimos son soluciones para ya. Es decir, todas las propuestas que nos has hecho se van a finales de año y se van al año que viene. Y esta situación, al menos en Cataluña, es absolutamente insoportable. No sé qué expondrán los distintos presidentes o presidentas, pero no poder contar ahora mismo con todos los recursos que tenemos que movilizar ahora mismo, ahora mismo porque es cuestión de cada día que pasa, para nosotros es de una gran gravedad.